Espectacular, para mí ha sido un partido muy especial, al final es lo que yo venía soñando desde pequeño y qué mejor que hacerlo en este estadio, desde fuera ya se ve especial, pero desde dentro es increíble cómo se vive el fútbol aquí y la gente te ayuda a sacar lo mejor de ti y estoy muy contento por el partido y sobre todo por la victoria. Sí, la verdad es que el míster desde ya mediados de semana me dio la responsabilidad y bueno, me dio mucha confianza también y al final siempre existe la tensión y los nervios del debut, pero bueno, poco a poco he ido entrando, la verdad es que los compañeros me han ayudado mucho a trasladarme esta confianza y a hacerme sentir cómodo en el campo y nada, lo que te he dicho, muy contento. Sí, aparte una posición en la que no estoy, bueno, la verdad es que no había jugado nunca en esa posición así más adelantado en el medio campo y los esfuerzos no son los mismos y aparte lo que te digo, la tensión, el ritmo y bueno, al final notaba ya que no llegaba a las carreras y mejor pedir el cambio que no seguir jugando, pero bueno, al final contento por el resultado sobre todo. La verdad es que rodeado de estos jugadores es mucho más fácil porque al final siempre sabes que en cualquier momento una genialidad puede ser gol, o sea que la verdad es que le hubiese hecho un muy buen partido, su gol igual ha venido en el momento en que estábamos muy bien pero de enseguida hemos podido empatar y al final creo que nos merecíamos ese gol que es el premio al trabajo que se lleva haciendo desde el primer día también.